Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llena de emoción ¡Buenos madelantes, pintores! ¡Y buenas tardes, guatemala, compa! ¡Y un saludo al Copa Vladi! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llena de emoción ¡Buenos madelantes, guatemala, compa! ¡Buenos madelantes, guatemala, compa! ¡Buenos madelantes, guatemala, compa! Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Gracias por ver el video.